Mirá, fue un circo mediático. Primero que nada, yo ya no soy intendente hace dos semanas. Eso es lo más importante aclarar. Si yo hubiese tenido algo que sacar, lo hubiese sacado antes de irme de la municipalidad. No hubiese esperado hoy que yo en realidad no tengo ninguna injerencia interna en la municipalidad. Me lo podrían haber cambiado a todos los empleos que estaban y yo no podría darle ninguna directiva a nadie, digamos. Así que eso es importante aclarar que yo hace dos semanas que no tengo nada que ver con el municipio. Se lo señala porque él fue apoderado de todos por Salda. Sí, justamente. Bueno, él trabaja conmigo. Pero yo, si le hubiese encargado que saque algo, lo hubiese encargado cuando yo estaba en la municipalidad, digamos. No iba a esperar a que llegue una instancia como anoche para ir a sacar documentación. Yo no tengo nada que esconder, por eso nunca saqué nada. Anoche él entró a sacar sus cosas, tipo nueve de la noche, porque ya mañana, o sea, hoy dejaba de ejercer su cargo porque él todavía es empleo de la muni. O sea, él tiene todo el derecho de entrar a la municipalidad, él es empleo de la municipalidad. Si no querían que él entre, lo hubiesen despedido, digamos. Decían que había renunciado semanas atrás. ¿Fue así o no? No, es mentira. Que nos presenten la renuncia y que nos la muestren. La verdad que eso está bueno poder aclararlo. Él es empleo de la municipalidad. Tiene todo el derecho de entrar y quería sacar sus cosas para ya hoy no ir nunca, no ir más, digamos, porque hoy terminaba su función. ¿Y por qué es a horas de la noche cuando ya no hay nadie? Porque estuvo toda la tarde conmigo acá en Salta. Y cuando volvió a Rosario se hizo, no, che, fue a sacar sus cosas porque aparte, de verdad que nadie teme nada oculto. O sea, no hay nada que ocultar. ¿Y él tuvo demorado detenido? ¿Él hizo alguna declaración? ¿Prestó algún tipo de pruebas también? Sí, todo lo que tenía en su portafolio, sus cosas, porque él tenía, incluso me contó que tenía papeles del partido y todo. Lo presentó todo y lo puso a disposición de la justicia. Inmediatamente el fiscal ordenó la liberación porque sabe que no hay nada, digamos, contundente, ninguna razón para dejarlo detenido porque, a ver, repito, él es empleo de la municipalidad. Tiene todo el derecho de entrar. Si esta nueva intendente interina, porque hoy ya tampoco va a seguir siendo intendente esta persona, ella o no hubiese querido que él entre, lo hubiese despedido. Es así de simple. Y a ver, es una cuestión de sentido común. Si yo hubiese querido sacar documentación, lo hubiese hecho mientras yo estaba de intendente. No hubiese esperado a una instancia como anoche para dar una indicación de que salga de documentación con el riesgo que significaba. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me iba a la intendencia y al otro día lo sacaban a él también? El intendente interina, Sara Jerez, dijo que había cambiado la cerradura. ¿Dónde obtuvo la llave este funcionario? Se la dio el director de renta de Hacienda, el jefe de él, digamos. Por eso, porque no había nada que con él. Fue a sacar sus computadoras, sus cosas que tenía pendiente ahí. Pero me parece lo más natural, digamos. Lo que pasa es que se hace todo esto en un circo mediático, porque eso es lo que busca esta intendente. ¿Quién lo armó? Exactamente. ¿Quién lo armó este circo mediático? Justamente la intendente interina, digamos. Me parece que nace de ella esa necesidad de mostrar poder. Y en realidad, creo que si le suben a veces el humo a la cabeza por dos semanas de intendente, bueno, ahí demuestran las condiciones de cada uno. ¿Entendés que esto responde también a tu nominación como vicepresidente de la Cámara? ¿Tenés que... o para pensar que se puede deber a eso estas acusaciones? Mirá, yo no me quiero victimizar. No creo que significa que es por eso. Yo creo que es porque ella necesita tener protagonismo y destacarse y mostrarse importante. Más que eso, no me imagino otra cosa. Diputado ahora, con respecto a la situación de Candela Correa, que se dice que trabajaba en el municipio, ¿ella tenía contrato? ¿Hasta cuándo tenía contrato si así lo fuera, digamos? Sí, es verdad que tenía contrato y ayer lo pude aclarar en un video, no sé si algunos lo habrán podido ver. Candela Correa iba a enseñar fitness a la municipalidad. En un momento ella queda embarazada y yo, el que me conoce, sabe que jamás dejaría sin trabajo a una persona embarazada, digamos. Y después, el periodo de lactancia, otros meses más sin concurrir. Por supuesto, tampoco le iba a dejar sin trabajo. A pesar de que sea un contrato informal, no se lo iba a hacer caer porque era una persona que estaba en periodo de lactancia. Y bueno, es por eso que no estaba yendo a la municipalidad, digamos. Pero siempre fue cuando pudo ir. Así que me parece que también está bueno aclarar porque también le hicieron daño a su persona diciendo que era ñoqui. Y no era ñoqui, trabajaba. Y para que todas las mujeres sepan, era una mujer que estaba embarazada, que estuvo en periodo de lactancia y se le repitó el contrato. Porque parece que es lo más justo del lugar que uno está. Si le hubiésemos cortado el contrato, creo que hubiese sido peor la situación.